segundos apenas partida salieron los potros del clásico victoriado de la temporada del 2007 está retrasando el gran atleta queda en el último lugar rápidamente el potro Steinbeck y por dentro Alcaid a luchar la primera posición se va Alcaid a la punta Steinbeck corre en el segundo en el tercero Buffalo Solder en el cuarto lugar está ubicándose King Joseph luego intenta acercarse Campeador y se quedó el gran atleta en el último lugar Alcaid dominando la carrera en 21-4 los primeros 400 metros por fuera el potro Steinbeck están peleando cabeza a cabeza con Alcaid mientras tanto Buffalo Solder corre en el tercero cuarto mejora King Joseph con Campeador se quedó el gran atleta en el último lugar es el clásico victoriado del 2007 cuando entran en la recta final Steinbeck dominando la carrera desde el fondo el que más corre es el potro Campeador que corre mucho con el tordillo King Joseph y estos dos van a decidir por el centro King Joseph por fuera Campeador ya pasaron a luchar la punta domina King Joseph con Santiago González por fuera Rangure con Campeador tremendo final con el potro de Rubén Lang domina King Joseph insiste Campeador por fuera King Joseph por dentro Campeador al final domina King Joseph ganó King Joseph es el número 5 en el segundo Campeador tercero Steinbeck cuarto Buffalo Solder quinto el gran atleta último Alcaid regional draft con la recta final de esta quinta del programa el potro Steinbeck domina la carrera por dentro Alcaid quedaba segundo pero los de Rubén Lang corrían mucho por fuera los ejemplares King Joseph con Santiago González que ya pasaba a dominar la prueba el hijo de Santón del RN y por fuera el hijo de Montezuma el ejemplar Campeador siguen ganando los ejemplares hijos de padrillos criollos en esta oportunidad primero y segundo Santón y Montezuma con King Joseph el número 5 en el primer lugar y Campeador en el segundo